Seguimos con diálogo abierto, en esta parte del programa damos la bienvenida a otra de las integrantes de esta gran labor social, comparte lo que tienes BQTO, así las pueden seguir en su red social Instagram, ella es Andreina Arraez, bienvenida Andreina. Muchísimas gracias a ustedes por compartir con nosotros esta labor que es necesario hacerla llegar a muchas personas porque partimos del que mientras que crezcamos y seamos más, más barriguitas vamos a llenar. Andreina, hablábamos con Ariznelli en los segmentos anteriores y bueno, hablábamos un poco de lo que es la iniciativa y ella misma nombró lo que es ese enlace internacional que puedan lograr y que está a cargo de tu persona. Cuéntanos un poco cómo inició ese establecimiento internacional que puedan realizar y si ha avanzado un poco desde que nacieron recientemente. Sí, bueno, fue algo como decirlo extraordinario o fuera de lo que no esperábamos, mejor dicho, porque se corrió la voz por WhatsApp de que estábamos haciendo esta labor y de repente un contacto en Panamá me dice, epa yo quiero participar, ¿cómo hago? Y ya a Ariznelli le había pasado con un contacto en España. En vista de que siempre surge la intención de que si estoy fuera y quiero ayudar a mi país, ¿cómo puedo hacer? Pero existe la intriga de que a quién le voy a entregar yo ese donativo. Entonces ya, bueno, Ariznelli, tanto como yo somos periodistas, hemos tenido una trayectoria que nos conocen las personas, no somos famosas obviamente, pero tenemos la confianza con los colegas que han emigrado, pues para que ellos se sientan en la confianza. Me han escrito mucho, van a entrevistar a una amiga, van a entrevistar a una amiga. ¿En serio? Por ejemplo, ahorita me está escribiendo Marían, desde Panamá, por cierto. Sí, les mando muchos besos, gracias. Yo les corrí la voz de pobres, pero somos. Pero era necesario que creáramos ese enlace de confianza de decir, mira, nosotros estamos aquí dando la cara, sí pueden hacerlo porque vamos a ser responsables en cuanto a sus donativos y a la intención de generar amor. Andreina, ¿cómo hacer para que se sumen más personas, más ayuda personal? Porque son un grupo de cuatro personas quienes reparten estos alimentos y es necesario que se sumen más para poder llenar más barriguitas, como ustedes dicen. ¿Cómo hacer? ¿Qué técnicas utilizarán para esto? Bueno, partiendo de que es un proyecto familiar, ya es necesario integrar una fecha o concretar una fecha que sea en fin de semana porque hay muchas personas que se han quedado por fuera. En lo personal, yo he estado más en la parte de logística de redes sociales y de contactos con las personas que están fuera del país y no he podido participar precisamente por ese tipo de situación, que es el miércoles. Pero sí se está tomando en cuenta las personas que quieren participar, están aquí en Barquisimeto y es necesario. Entonces, ya estamos trabajando en esa logística. Bueno, quiero que sigamos compartiendo un poco las fotografías que están allí en la red social Instagram para que vayan viendo lo que es, de lo que se trata. Comparte lo que tienes BQTO. Andrina, en estas primeras dos jornadas que han realizado, ¿qué te ha llenado? ¿Qué te ha llegado cuando llegan al sitio, cuando ven a las personas, al momento de ver cristalizado la ayuda que ustedes quieren prestar? ¿Qué sienten? Bueno, anteriormente comenté que yo no he podido participar. Sin embargo, el resultado que uno ve al momento de generar una información, miren, estamos haciendo esto. La primera jornada se cubrió. Hicimos la jornada, entregamos. ¿Qué sientes, Andrina? Sí, se cubrió 50 personas. Se beneficiaron 50 personas. En esta se beneficiaron 90, en la segunda. Entonces, sí se está creciendo, sí se está viendo el aporte de las personas. Entonces, llena como que, epa, estoy trabajando y es gratificante porque en mi caso viví en el exterior y uno siempre quiere ayudar. Entonces, es la situación para ir independientemente del partido al que se pertenezca, las ganas están porque sí hay una necesidad que hay que cubrir, hay que como que erradicarla, hay que buscar la manera y eso no lo hace una sola persona, eso lo hacemos todos. Entonces, se siente bien bonito. Andrina, tengo entendido que, bueno, embarquecimiento son muchos los puntos que tienen estas personas en situación de calle. ¿Cómo hacen ustedes para seleccionar un punto específico o cómo hacen para estar en varios lugares en el mismo día? ¿Cómo es esto? Nos repartimos. Hay varios vehículos y se distribuyen en distintas zonas cercanas, por lo menos se va a atender la parte del oeste. Bueno, entonces se dispersan uno por una cuadra, otro por una avenida y así nos vamos como que hasta el punto en que entregamos todo y nos concentramos, vimos los resultados y eso es lo que hacemos. Andrina, ¿y tus amistades, tus redes sociales? ¿Qué dicen de esta labor? Más allá de que, bueno, sin duda alguna es una labor extraordinaria, pero ¿pueden ser ustedes un motor importante para que esas personas también se animen, tanto sea con ustedes o como sea creando algunas otras iniciativas como esta? Eso es lo que queremos. Precisamente cuando escriben estas personas, es más, tengo que dar la noticia, ya fuimos escogidos por una organización en Panamá que está totalmente dispuesta para el mes de octubre de hacernos llegar su colaboración, en este caso es recurso monetario, es dinero que nos van a aportar para poder comprar los insumos de lo que vayamos a preparar en ese mes y eso es a raíz de cómo se corrió la voz. O sea, comparte lo que tiene en Barquisimeto, necesitamos ayuda de todas las organizaciones que nos puedan asistir, tanto las empresas privadas como las empresas públicas. Es importante integrarnos, no tenemos estilo político, no tenemos intereses de lucrarnos de alguna manera con esta iniciativa, sencillamente es poder ayudar. Yo creo que lo más importante es que cuando tú entiendes quién eres y sabes lo que tienes, puedes dar un poquito más, puedes dar sin verte afectado. Entonces, por lo menos a mí me gusta esta idea y cuando Arizneli me la presentó, yo quise de una vez hacerle entender a mi hijo que compartiendo lo que tengo, el día de mañana, cuando él crezca, él va a ser libre, él va a ser libre de pensamiento, va a ser libre de ideología, va a ser libre en su esencia. Entonces, ¿qué pasa? Yo no sé si a ustedes les pasó que cometimos la imprudencia cuando estábamos chiquitos, decirle a su mamá o a su papá, mire, ese niño no tiene zapatos, mamá, ¿por qué él no tiene zapatos? Y entonces la mamá se queda así como que, wow, este, como digo, entonces no te salen las palabras, pero no importa que no te salgan las palabras, pero que te salgan los hechos. Y creo que se está... Ahí está, estoy escuchando, estoy aquí, dice. Bueno, Andrina, vamos a tener el otro corte, la parte final de nuestro programa para que entonces sigamos hablando de esta bonita iniciativa que es Comparte lo que tienes, BQTO, la pueden ver a través de las redes sociales, específicamente en la red social Instagram. Hacemos un corte y regresamos con la parte final de nuestro programa. Diálogo Abierto